Si mucho menos para los... Ahora si, vamos a ver... Hoy con el señor perro... ¡Puro chamele! ¡Puro chamele! ¡Puro chamele! ¡Puro chamele! ¡Para el sabor! ¡La voz joven de mucho! ¡Sonido chamele! ¡Marcando la diferencia! ¡Aquí comenzamos a bailar! ¡Para que lo grabe Juanito Lila! ¡Sale! ¡El letra bosca chamele! ¡Ya los acompaña! ¡Venga, salvo! ¡La voz joven de mucho! ¡Sonido chamele! ¡Sale! ¡Dice! ¡No presionamos por cantidad! ¡Simplemente! ¡Samos y nunca sabrán el sabor! ¡La pura calidad! ¡La crema y nata de Nueva York! ¡Venga, pará! ¡Ese es Giovanni! ¡Aca! ¡El Miguel! ¡El Tuki! ¡El Nodo! ¡El Solor! ¡Ese es Valencia! ¡Ese es Tirito! ¡El Jockey! ¡Ulice! ¡Ese es Simba! ¡El Rigo! ¡El Johnny Boy! ¡Ese es Sergio Nova! ¡Ese es Chayde! ¡Y Bacito! ¡La Jenny! ¡El Gaby! ¡Ese es Alicentro! ¡Puro chamele! ¡Puro chamele! ¡Puro chamele! ¡Puro chamele! ¡El Sonido Chamele! ¡Parece Maldito Escupi! ¡Pongo mis Aijados! ¡Dines diez fechas! ¡Disco Movil Valencia! ¡Ya lo sabe! ¡Ya lo sabe! ¡Agua chamele! ¡A lo sabe! 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 La voz joven de New York Baneando la diferencia Sonido Chambelé Última rola ya nos damos Viene el sonido, sí Muchas gracias Segundo aniversario De la voz joven de la ciudad de Nueva York Sonido, sonido Sonido Chambelé Qué sabor Bailamos sabroso Para Luisa Échale el sabor a la mañana de la noche Qué sabor Échale el sabor Échale el sabor Échale el sabor El sonido en la mayor El cabosísimo keer Que no se piensa como ya A esa mala hermosa Mayra Familia González Hoy vayamos y siempre Sonido Chandel El DJ Pocky Ya no se empieza a acompañar A esa mala hermánico Julián Ya no se empieza a acompañar Vamos Venga el chambol Venga el chambol Bailamos sabroso Ese bailiánico Julián Ya no se empieza a acompañar Sonido Chandel Oye el chambol Venga el chambol Venga el chambol Venga el chambol Venga el chambol La voz La voz joven de New York La voz joven de New York La voz joven de New York Venga el chambol Venga el chambol Sonido aniversario De la voz joven de la ciudad de Nueva York Para mi canal El Freddy Publicidad de El Freddy Ya de regreso Vamos a verla Sonido Chambol Sonido Chambol De la voz joven de New York De la voz joven de New York Para nuestra organización Ese es otro El lobo El Miguel Pompeya El Pablo José Danda La Jenny Y vasito Y vasito Ya no se empieza a acompañar Ese Percho El de Yequita Y la Peñita La Niña Cortá Es Olivia Y la Misal Ese Cornel Es Juárez Organización Sangre sonido Sangre sonido Sangre sonidera Sin carones Smoke La voz joven de New York Sonido Chambol Oye que el sabor Ya llegó Balancito El Junior Echale el sabor Dice Ya llegó Don Atroso Don Atroso Chichota Y la voz De Zaragoza Donde se baila Y se goza Y se baila Y se goza Y se goza De la cosa De esos ojos Ya se va Hoy con el sueño Perrero De Puro Chambel Puro Chambel Puro Chambel Puro Chambel Puro Chambel Donde se va Por favor De los ojos Sonidiados Nueva York Marquitos Marquitos en vivo El Juanito La voz joven De New York Sonido Chambel